Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider Clásicos Seguimos con el nivel Chambers of Knowledge Y no sé si esta será la parte final o qué Creo que he descubierto la solución al puzzle Aunque no tiene sentido, repito, no tiene sentido la solución No tiene lógica, no tiene coherencia, no tiene fundamento Os paráis a mirar los foros anglosajones y ya está LaraLevelsBase.org Y de ahí podéis sacar la conclusión, hay que empujar esta caja de aquí Hay que empujar la caja inferior derecha a la puerta que está más al fondo a la izquierda Hay que empujarla en diagonal arriba a la izquierda No tiene sentido, ya os lo digo Hay que hacer esto para abrir esta puerta y creo que luego colocar la caja dentro de este botón Así que habrá que buscar la puerta que abran las demás cajas Y colocar esas cajas dentro y se abrirán estas puertas Imagino que este puzzle será así La mierda es que es imposible saber el cómo de esto A menos que se miren aquí o se pruebe a empujar los bloques por toda la puta sala Este debería de ir aquí dentro por lo tanto Ahora Este debería de ir Este debería de ir a la puerta del fondo a la derecha Es que hay cinco puertas también A lo mejor en este vídeo me veo obligado a pausar durante el puzzle Y os lo digo Para seguir mirando a ver cómo sí el puzzle y todo el asunto No quiero quedarme mucho tiempo atascado En serio Este nivel era la idea de pasarlo en un vídeo y no No, 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 no No, nada Ahora espero que este segundo vídeo tampoco dure cinco minutos Porque si no Entonces lo uniría con el primero a poder ser Porque vaya Tampoco me gusta hacer vídeos extremadamente... Bueno, usted no es aquí entonces Bueno ¿Veis lo que os digo? Esto es muy azaroso, tío Muy azaroso O sea, no se supone que van en... Posiciones como transversales No es así Empujándolos en diagonal No se supone que es así el puzzle Ahora me cambias la dinámica Yo, yo no sé Yo dejé de comprender cosas Tío En serio Dejé de comprenderlas No hay más Nada, voy a seguir mirando Si este bloque no abre ninguna de estas dos puertas Sigo mirando el foro Pauso y sigo mirando el foro Esto no Esto no Hacerlo por primera vuelta no se puede, tío Esto parece una puta broma Os lo juro, eh Vale, pauso Adri, eres un puto ciego Yo probando a empujar todos los bloques En todas las putas direcciones posibles Y nada, tío Hay un interruptor aquí detrás Oculto No me había dado cuenta de esto ¿Qué cojones? Bueno, vamos a pulsarlo A ver qué ocurre No me di cuenta de este interruptor Creo que las demás puertas No se pueden abrir, eh Moviendo las cajas Las demás puertas No se pueden abrir Al menos que yo sepa Hostias Vale, vamos Vamos a ver Vamos Un momentito Un momentito Un momentito Vale, a ver ¿Están las cajas en sus sitios? Vale Vale Vale, vale, vale Vale, un momento Vamos a pulsar el botón Y habilitar la última de las cajas Si hay que mover las cajas en diagonal Digo yo Que la siguiente Moverse Sería esta Precisamente esta caja de aquí Ahora lo que tendríamos que hacer Es pulsar el interruptor Aunque sea de esta manera tan extraña Pero pulsarlo Y empujar esta caja que acabamos de activar Ahí dentro Creo Creo, eh Esto no lo he probado Y no estoy seguro Y si esto no funciona Amigos míos Habrá que volver a pausar el vídeo Lo lamento Pero Ah no Con ponerse encima basta Ah vale Con ponerse encima basta Sin empujar nada más O no What the fuck Habrá que volver a empujar un bloque entonces En plan transversal como antes Ahí dentro Vamos a empujar el que está más lejos Vale pero Aquí basta con ponerse encima y ya está Lara puede actuar a modo de plataforma de presión sin problema ahí Pero en el otro lado no Necesitamos una caja de estas Se supone Venga va por favor Venga Me he dado cuenta de que en el foro se comenta el bug de la puerta Me cago en el puto bug ese Me cago en todo El que tuvimos era el primer vídeo de hecho Se supone que al final van a ser dos vídeos a este nivel Me extrañaría que hubiera un tercero Pero velo de todo a ver Dime que va a ser así Por favor Dímelo Por favor Sí Sí Bien Perfecto Vale Si vamos a seguir con el tema transversal Ahora habría que empujar Esta caja de aquí Ahí dentro Vamos a mirar Vale, 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 vale Poco a poco parece que va cobrando sentido el asunto Venga ahí coño Venga Perfecto Y ahora tenemos un poquito más encaminado Gracias Porque es que ahora solamente falta Para abrir la puerta de la llave Sí, 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 sí O sea que sobraría un bloque Al fin y al cabo Nos va a sobrar un bloque No sé para qué cojones hemos activado el botón Por lo tanto Si este bloque no va ahí dentro Debería de ir este otro que queda Una, dos Debería Pero no Yo creo que va este Sí Sí Vale Se ha abierto esta puerta directamente Ok Y si movemos este que queda aquí dentro Bueno No lo voy a hacer por ahora Ok Pero bueno Lo tendremos en cuenta para un futuro Para ver si podemos conseguir esa llave O lo que sea Pero por lo pronto Simplemente vamos a entrar aquí A ver qué hay Ah Ah, no, espérate Sí, vale Por aquí se puede entrar Perfecto Por fin, mal Lo hemos podido solucionar No contaba con ello La verdad Eso sí He tenido que mirar el foro Las cosas como son Y no ha sido el de trle.net He tenido que mirar el de laralevelsbase.org En fin Y hay una cagada tremenda en esa página En plan de que si no estás registrado No puedes bajar las fotos ahí O sea, puedes verlas Pero no puedes bajar las fotos a tu Bueno, a tu disco duro No te dejan Y digo ¿Qué cojones de daño hará Tener una foto guardada en tu disco duro Mientras no la publiques? Pues no tiene por qué pasar nada Hostia, en fin Y claro Tenía que ver la foto Súper pequeña A una resolución De puta pena Pero bueno Por lo menos se veía Y me ha valido Pero Ah, esto es para volver En la zona inicial del nivel La tirolina esta No, 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 no No me interesa No, para nada Por lo menos por ahora No sé qué sentido tendrá Volver a la zona inicial Del nivel La verdad Ni puta idea A lo mejor Por si no hemos cogido La vela ¿No? Para ya poder cogerla Imagino que esa tirolina Fue ideada por el autor Para ir por ella Y coger la vela De esa forma No como yo lo hice Vale, 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 vale Vale, vale Bueno, pues no usaremos la tirolina Y no cogeremos la vela Porque eso es algo que ya Que ya hemos hecho Pero bueno Que sepáis que la tirolina Es el modo legal De coger esta Uuuu La puerta que abrimos Al cogerla A coger Esta es la puerta Que abrimos Al coger la vela Joder Si, si, si Es esta Yo que bonito este acuario Mola Si, pero Que aquí A ver Esto es como un candil ¿No? Candil incrustado en el suelo Que coño Las velas No se usan De forma manual ¿No? O si No No Vale Nos parece que ha quedado Bastante claro ¿Se podrá Usar aquí? No Coño ¿Qué coño? O sea ¿Entramos aquí para qué? Para algo habrá que entrar Digo yo Tendré que coger algún objeto O activar alguna cosa En otro lado Oh, mira Mira donde seguramente Se colocan las velas Aquí ¿No? Bueno, 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 bueno Esto tiene una pinta Que cogeremos una antorcha En algún momento Pero que tira para atrás Vamos Porque Cogeremos una antorcha Iluminaremos la antorcha Con alguna de estas velas Aquí Y prenderemos fuego A estas dos Que están apagadas Y con eso no secaremos Pero bueno Algo habrá Y hay una escalera aquí Por cierto A ver Menos mal Esta si la marcó La autora Nivel de Sharon Creo que no lo dije Al principio del vídeo ¿No? Este nivel de autor Es Sharon Debuta con este nivel De hecho Esto sí que no lo comenté Pero este es su nivel debut Nunca había hecho Un nivel de autor Antes que este Se me pasó Se me pasó comentar Lo del primer vídeo Pero bueno Ya está Pero a mí La mira láser Y ya tenemos La ballesta también ¿No? Hostia Primo Que no he cogido La ballesta Cuando reinicie El nivel Y no me acuerdo Donde estaba La ballesta Tú No me acuerdo Donde hostia Estaba No me acuerdo Donde estaba La ballesta No No me acuerdo Joder Creo que era En algún lugar De agua Pero Creo que voy a tener Que pausar otra vez Hasta coger la ballesta Así que nada Volveremos Cuando la tenga Vale Ya he cogido La ballesta De nuevo Lo combinamos Y vamos a ver Si grabamos O no Si estamos grabando Y ahora Habrá que probar A disparar A sitios sospechosos Como A esto Aquí Uy mierda Vale No 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 ve este Ningún lugar Sospechoso Del todo Digamos Algún lado habrá Pero No sabemos Cual Bueno Yo no sé Cual ¿Esto? No 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 Vamos a la sala Donde cogimos La mira láser No 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 era aquí Juuu Que ya No entro de mil años Aquí Vale A ver Ese símbolo de ahí en medio Tío A ver Esto aquí A ver No Las cajas No Ay dios mío Voy a nivel más complicado Tío No pensé que fuera a ser tan chungo Para nada Además Haberlo sabido No lo habría grabado No habría empezado a grabarlo Hoy La verdad Vale Rejillas A donde sale el agua De la cascada Esta No creo que No hay que disparar Nada de eso Ay Hay algo aquí En el techo Pero no A ver Espera Es como un ojo Dentro de un círculo Lleno de No sé De tesoros Y de coronas Y de cosas Vamos a probar una cosa Lo de empujar el bloque El interior de la puerta Que queda A no ser El bloque Vale Está aquí Sería empujar este bloque En el interior De la puerta Que queda A ver Si se abre la puerta Central Esa Tío Y podemos coger la llave Y a lo mejor está ahí El lugar al que hay que disparar No lo sé Vamos a ir mirando salas Vale Disparando a sitios Que veamos A lo mejor Suena aflauta En algunos de los sitios No estoy seguro De que se abra esa puerta Cuidado Danger Yuhuu No sé para qué digo eso Si la puerta no se abre Me cago en la puta Hostia Hombre No sé si la puerta no se abre No sé si la puerta no se abre Mira puede ser algún elemento decorativo De estos que hay aquí en el techo Y lo dudo mucho eh Pero Bueno A lo mejor hay algún rompible Entre todos estos Yo creo que no No parece No No me drogo No No es así No es así Esto no se Esto no se hace De esta manera Coño Dejad que pruebe la tirolina Por un Casual A ver si Lana me deja Vale Si Digamos que esta es la forma Más Lícita De obtener la vela eh Si 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 Ningún tipo de duda Vaya Vais por aquí Y obtenéis la vela De una forma Pues eso Más fácil Que como lo Hemos hecho Ok Pues nada Ya sabemos una cosa más Por lo menos Os revelo información Ala Que no es clasificada Que digo Revelar información Como si fuera algo Clasificado o secreto Y no es el caso No sé Vamos a seguir Probando algún sitio más Si no pues sigo Mirando el El foro Para ver Que hostias A que hostias Hay que disparar A lo mejor No hay que disparar A nada eh O sea No en Todos los niveles Que se nos proporciona Arme y mira Láser Hay que disparar A algo En la extensa En la mayoría Si pero Es que No sé A lo mejor En este no A lo mejor En este está En la excepción Creo que esta puerta Se abre Insertando Dos llaves A ambos extremos A ver si se puede romper Algo de esto No creo Ay que puta rabia Tío En serio Quiero saber Que hacer Para Poder proseguir Y hacer Yo que sé Terminar El nivel Y no Puto rollo Pues nada Vamos a tener Que mirar El foro Tío Otra vez Pues nada Cuando sepamos Que hacer En fin Volvemos Gente Se supone Que tengo Que encontrar Una antorcha Primero El blanco De El blanco De la ballesta Con la mira Láser Es bastante Obvio Es una cabeza De león Por lo visto Así que Nada No disparemos A más sitios Por ahora Ya está La antorcha Puede estar En cualquier Puto lado A ver si me entendéis Creo que de hecho No Nada Olvidarlo Olvidarlo Pensaba que eran Estos libros Aquí No 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 O sea Tengo que encontrar La antorcha ¿Vale? Ese es el propósito Ahora mismo Pero claro Puede estar En tantos putos sitios La antorcha Y ya no sé ¡Oh! Por aquí no he ido ¿Eh? ¿Está grabando? Espera Por aquí no hemos ido Así que Podría ser Que esté aquí Joder En serio Tío Es que estaba Tan oscuro Este sitio Que no lo vi Joder Pero sí Lo de la antorcha No es ahora Lo de la antorcha No Lo de la ballasta Con mira láser No es ahora Joder Que quiero acabar El nivel En este vídeo Y lo digo Completamente En serio Lo quiero acabar En este vídeo Aunque este Vídeo Dure una hora y media Pero quiero acabarlo En este vídeo Os lo juro Y no puedo Prender esto No sé por qué ¿Eh? No me deja Prender esto No sé por qué Me cago en la puta Hostia No puedo prender Las putas velas Tío ¿Pero qué coño Pasa aquí Tío? ¡Eh! A lo mejor A lo mejor El candil Tío De la otra sala Espérate Un momento Un momento Aquí A lo mejor Ahora se puede Prender esto ¿No? Pero tío No en serio Este nivel Es un cachondeo Ya Pero 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 Cachondeo ¿Eh? Se está mofando De mí Ha pasado Agiantado O sea Tres lugares Que se deberían De poder encender Y ninguno Se puede encender Pues vale Tío No sé Tres lugares Que se deberían De poder encender No uno ni dos No tres Aunque bueno Por aquí no hemos ido Así que Debería de ser aquí No sé Por aquí cerca A ver Estas tres cosas Se pueden encender No No me digas Que esto sí Joder Por fin Tú Aunque no sé Si es en orden Específico No pero No me dejan Encender nada más Solamente la del medio Porque La autora Y sus Sus inventos ¿No? Vamos a dejarlo En inventos Que se deberían De poder encender Los tres candelabros Coño Y si no Pon uno solo Pon uno solo En serio Pon uno solo Y ya está Jadete Historias Coño Ahora ni siquiera Ni siquiera sé Que ha pasado Mostrar una cámara Mostrando el suceso En cuestión Mola Y esas cosas O sea Pueden haber ocurrido Dos cosas Que no sé Lo dudo ya Pero bueno Esta puerta Que se haya abierto No Y esta puerta Grande que se haya abierto Que va a ser que no ¿Verdad? Ah va a ser que sí Va a ser que sí Que ha hecho esto La cámara ¿Para qué? Me la como y me la guiso La cámara Perfecto Muy bien A ver Pero bueno Al menos Vale Dos cerraduras Una llave la tenemos Así que una de estas Dos puertas Tiene que poderse abrir No va a ser esta Debería de poder ser La otra Entonces Si no Yo ya no sé No puede ser No puede ser No Si tengo La puta llave Esta Tío ¿Qué pasa? Me la meto en el Puto culo Como si fuera un Supositorio Qué asco Qué asco Tío Parecía que habíamos Encontrado Una cierta regularidad Pero Qué asco Tío Esto no se puede Ah Yo me pareció Que había una palanca Joder Me pareció Que había una palanca Aquí Y es el soporte De la vela Joder Ya veo cosas Que no son Ya Ya estoy Traumatizado Me da toda Por culo Me cago en la puta Nivel de mierda Este Joder No sé ni para que lo he empezado Hostia Hostia Coño Nada Hay que volver Hay que volver a mirar A ver un momentito Que registre bien la sala Que acabamos de entrar otra vez Para ver si la cabeza de león O algo raro Hay por ahí Que va a ser que no Ya os lo digo Pero por si acaso Pero aquí Detrás No No Pues nada Yo lo lamento Pero voy a pausar otra vez A ver que hostias Hay que hacer Una puta Coño Una cosa Creo que he vuelto a ser víctima De un bug Desastroso Con el tema De los movimientos En bloques Porque cuando este Se empuja aquí dentro Creo Creo Y digo Creo Repito Creo Que se debería De abrir La puerta Esta de aquí en medio Vale Creo que se debería De abrir esta puerta Y ahí dentro Hay una llave Vale La cogeríamos Y se utilizaría En un lugar de estos Aquí dentro Yo creo que es eso Lo que hay que hacer Para continuar Y según he estado mirando En el foro De LaraLevelsBase .org Me parece que todavía También me queda un montonazo De nivel para terminar Es que mirad esto Está este lugar Para inspeccionar Aquí dentro Y luego está Este otro lugar De aquí Y luego Hay una doble puerta Aquí Que también se puede abrir No sé cómo Esta ya no sé cómo Es que no sé El cómo de nada Pero yo hago suposiciones Vale Y eso Así que si he sido víctima De otro bug Voy a tener que volver A repetir el nivel Fuera de cámara Y llegar hasta aquí Y hacer todo el puzzle De los bloques Sin guardar En ningún momento Prácticamente Lo cual me toca La polla Pero de una manera Que no sabéis ni cómo Me toca la polla O sea Porque irían dos bugs Ya de una gravedad Estratosférica Dos Dos, eh Dos No uno, no Dos O sea Ya un bug grave Me toca la polla Dos Ya Es que ya estaréis Oyendo mi tono O sea Estoy ya más desanimado Ya que yo que sé Me esperaba un buen nivel Pero este nivel No llega ni al aprobado Yo lo siento Yo lo siento Este nivel no llega Ni al aprobado Lo siento Pero yo solamente Digo la verdad A no ser que no esté Siendo víctima Del bug que pienso Estoy diciendo La puta verdad Y yo sé que la verdad Duele Pero esto es así Lo siento Lo siento En fin Ya veremos Qué hacer Ya veremos Hay una mini cosa Que podríamos probar He reactivado esto A ver Mini cosa Que sería Tratar de No, no, no No va a ser eso Probió No sé ni hablar ya No tengo ni ganas Puto nivel de mierda Vamos a tratar de poner Las velas Aquí dentro En la sala Donde hemos encendido Uno de los candelabros Pero es que no No va a ser esto No va a ser esto O sí No sé ¿En serio? Pero entonces ¿Dónde está el otro Conjunto de velas? No lo tengo Tío No tengo el otro Conjunto de velas Me cago en la puta No tengo el otro Conjunto de velas Me faltaría uno Bueno, por lo menos Sabemos dónde hay que Colocar las velas Al menos hemos aprendido Algo Yo qué sé Pero Esto sigue siendo Insuficiente Para desatascarme Ahora deberíamos Poder encender No Pero tío Conjunto de velas Que no las puedo prender Pues claro Mucha lógica Joder Me cago en la Puta hostia Me parió ya Todo esto Te puto cagas Tío Te puto cagas Voy a probar A ver si se pueden Poner las velas En el otro lado Supongo que sí Y si se puede Es que es eso Me falta un conjunto De velas Que no sé Dónde puede estar Pero luego ¿Para qué? Si no se pueden prender Es que no entiendo Tío No No lo puedo Puto entender No sé ¿Para qué estoy colocando Unas putas velas Si no las voy a prender? ¿Qué sentido tiene eso? Pff Ya soy Todo mal En este nivel Si se puede Por desgracia Si se puede Porque esto quiere decir Que me falta El otro set De velas Ah, le digo Yo que sé ¿Será esto? No No me sirve nada Colocar esto ahora No se va a abrir Ninguna puerta Ni nada Mientras no coloque El otro set De velas ¿Sabes? O sea Si pudiera localizar El otro set De velas El otro El otro par de velas Si pudiera localizarlo Tío A lo mejor Podríamos intentar Hacer algo más Tengo que intentar Tengo que mirar esto ¿Lanzamos? No No pasa nada No pasa nada Tío Se ha dicho Puedes utilizar el agua En el agua mortal El agua En el agua mortal En la antorcha En el agua mortal ¿Pero que va? ¿Pero que va? Bueno pues Ni puto caso Lo ha dicho mal Esta persona O lo he entendido yo mal Yo que sé Ni puto caso Una cosa Acabo de leer Que la puerta Es para más adelante La puerta que queda En donde el puzzle De los cuatro bloques Según Quiero entender Esa puerta Es para más adelante Eso me llena De ciertas esperanzas A la hora de Bueno Ver si Estoy siendo víctima De un bug o no Ahora aumentan Las probabilidades De que no estoy siendo víctima De ningún bug Vamos a ver Si puedo sacar algo Claro Joder Vamos a ver Hay una escotilla Aquí en el agua Hay algo aquí En el agua Tío Hay algo como que Se pudiera abrir Aquí en el agua Está como texturizado De forma diferente Pero como se abre eso Tío O sea Según Un usuario Del foro De Lara Levels Base Hubo una persona O sea Esa persona Subió la escalera Hizo así Y se le abrió La escotilla Automáticamente En el agua Una cosa rarísima Pero como se abre De forma legal Esa escotilla Tío Es apertura manual O algo Pero bueno No sé Hemos encontrado Un elemento Sospechoso Con esa escotilla De ahí Solo que No sé De qué forma Se abre Que no Uy Vale Pensaba que Se me abriría Si intentaba Subir por la Pero es que Ya subimos Por la escalera Antes He intentado Abrir la forma manual Y si no Pues bueno Solamente Que quede reseñado El tema De que existe Esta trampilla Y ya está Bueno En fin Vale O sea A ver Vamos a coger La antorcha Un segundo Y ahora os lo muestro Mejor Vale Esto está Texturizado De forma Diferente Esto se tiene Que abrir Por lo tanto Es de algún lado Y esto seguramente Nos llevará al acuario Tiene pinta de que Esto nos lleva al acuario Para conseguir No sé Qué cosa Puede que una llave No sé Ya iremos Viendo Supongo Por algún motivo Extraño Nos podemos agarrar Aquí Pero Y Y ya está Nos podemos agarrar Aquí Y nos podemos Desplazar Bueno Es una curiosidad Una anécdota Más que otra cosa Pero nos podemos Agarrar aquí Y hacer el imbécil Un poco Pero bueno ¿Con qué Propósito Ninguno Pero bueno Se puede agarrar Uno de esas escaleras Sí Venga Para jugar un rato Con el entorno Sí Vamos a ver Una cosa Se supone Que la trampilla Esta de aquí atrás No creo Pero Se supone Que se abre Saltando aquí Aquí En estos sitios En estas placas rojas Aquí Según esto Se abriría La trampilla Simplemente Posándonos ahí En serio Tío En serio Me he quedado Atascado Como Una hora y media Por no saber Esta basura Espérate Espérate que Esto Puede dar Muchos quebraderos A cabeza Hemos bajado Este bloque No ha abierto Una trampilla Al pisar Las placas rojas Que acabo de pisar Las que habéis visto Vaya Y sí Esto nos lleva Al acuario Joder Y aquí debería de haber La llave Que nos permita Continuar con el Transcurso del nivel Como yo creo Así que No ha sido víctima De ningún Segundo bug Se supone ¿No? Aquí tiene que haber Mírala la llave Vale Mírala Mira Coño Cógela Venga Cógela Coño Que no Continuar Para que os hagáis Una idea He comenzado Este nivel Sobre las Seis Vale Son prácticamente Las putas Nueve De la noche Y el nivel Se supone Que duraba ¿Cuánto era? ¿Qué dijo el análisis? 40 minutos 40 minutos Mis cojones En almíbar Mi niño Mis putos Cojones Que dura 40 minutos No No Coño Aunque es verdad Por fin Es verdad Que esta vez Me he atascado Por una gilipollez Impresionante Pero Joder Una hora y media Aún mirando el foro Tío Hasta que al final Un post Del arablevelsbase.rg Metido en clave De spoiler Encima Eso fue la clave Para poder Desatascarme de aquí Y espero ahora Que una de Estas dos puertas Se puedan abrir ahora Con la llave que tengo Y la música La voy a dejar Desactivada Porque supongo Que la canción De dentro de la casa Se irá sonando ¿No? Así que Vamos a dejar La música Como está Y ya está Vamos a dejar La música Así Apagada Pues vale Se puede entrar Aquí ahora Ok Sigue grabando Esto Vale A ver si Lo que queda de nivel Podemos hacerlo No se atascarnos Que lo dudo mucho Aquí hay que poner El fuel Y prenderlo Vale Pero claro Es que necesitamos Las tres cosas Necesitamos La El agua Y la arena Joder Entonces Hemos entrado ¿Para qué? Para absolutamente Nada A no ser Que poniendo Una de las cosas Se abra El acceso Al siguiente lugar Pero es que no sé No sé ni dónde Deje la antorcha Las nueve Casi Y seguimos Con el nivel Y no era la puta idea Para que veáis Todo lo que he hecho Fuera de cámara Ahora confío En que al colocar El fuel Y encenderlo Confío en que se desbloquee Alguna cosa Tío Lo que sea Porque estos puzzles Hay veces Que basta con colocar Uno de los elementos Para abrir otra cosa Luego colocar otro elemento Y que se abra otro acceso Si puede Puede ocurrir esto Puede ocurrir Puede ocurrir bastante Podemos encender el fuego De varias maneras Pero bueno Vamos a ir a la chimenea Que hay aquí detrás Ahora os diré La hora a la que lo acabo Si es que acabo el nivel Hoy Esa era mi idea Chacho Todas las putas Placas rojas Esas Todo por las putas Placas rojas También me di cuenta De que había Una especie de bloque Que bajaba Gracias al foro De las levels Basis.rg Me he destrabado Me he quitado El atasco de encima Gracias a ellos No me he desatascado Por mi cuenta Ni muchísimo menos Bueno a ver Esto funciona De la siguiente manera Ponemos el fuel primero Y luego lo prendemos Con la antorcha Y esto hay que ponerlo De forma manual Y lo de prender esto Hay que hacerlo Desde la distancia No vaya a ser Que nos quememos Porque creo que aquí El fuego es bastante Generoso En amplitud Ah no 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 lo es No Podemos acercarnos Y no hay problema La cosa es ¿Esto habrá hecho algo? ¿O no? Joder Sí Se ha abierto la puerta De ahí al fondo Sí, 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 sí Mira Esta puerta de aquí Antes estaba cerrada Vale Hemos abierto esto Perfecto Pues sí Hay que colocar Los elementos en orden Uno tras uno Tras uno O sea Uno tras otro Así que Lo siguiente será O la arena O el agua Vale, vale Perfecto Vale Vale Coño Vale Sí, esto me lo esperaba Pero quería mirar Por si acaso A ver Vale Pues por lo pronto Vamos a poder Continuar un poco A ver Vale Hay que tratar De evitar pisar Los sitios Que tengan lava Debajo ¿Verdad? Creo Sí Sí, 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 sí Si pisamos El suelo Que por debajo De la rejilla Este gris Creo que no nos mata La lava Creo, ¿eh? Exacto Vale, vale, vale Por favor Tío No quiero atascarme más Por favor Ahora este suelo De aquí Vale Quita de ahí Fuego de mierda Vale Pulsamos este botón Ay, mi Llego tarde No Puta madre ¿Por qué, tío? Vas, me quemo What the fuck Yo solamente No me había quemado Sino que encima He logrado subirme A la plataforma Cuando esta estaba Por encima de mi alcance Maravilloso A ver Vale, mira El otro aquí Y el agua El agua El agua El agua La podemos sacar Del inicio Del nivel Sí De la zona Donde el molino Podríamos sacar El agua De ahí Sí Vale Entonces tenemos Que volver Entonces No he sido víctima De un segundo bug Por lo menos Por lo pronto Es que yo no sé Si la zona Donde está La llave Esta Tras la quinta Puerta Yo no sé Si eso es para Más adelante Que yo confío En que sí Tío Vale Por lo pronto Vamos a colocar El odre Vale Vamos a centrarnos En colocar El agua Y el odre Y No sé Y en confiar En que se desbloque Algo Porque otra cosa Ya no No le No veo Porque hemos cogido El odre Con el agua Pero no hemos cogido La arena Ahora ¿Hay algún sitio A poca profundidad Para poder llenar esto? Es que esa es mi duda Ahora ¿Tenemos algún sitio A poca profundidad? Yo creo que no ¿Eh? No, yo creo que no hay Sitios a Vale Sonido del agua Vale Creo que no tenemos Lugares a poca profundidad Y yo recuerde Ahora No es Es que no se me ocurre Ninguno No 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 tío No El agua Ah Cojones Vale Vale La zona donde Abrí O sea La zona donde baja el bloque Sí Cojones La zona donde Las velas Esas Sí Espera Espera Coño Perdón por el abuso De palabrerío Un poco grato Pero es que este nivel Me tiene Me tiene al borde De la esquizofrenia Prácticamente A ver Aquí Que giramos a la izquierda Aquí podemos llenar esto de agua Creo que es el único lugar Donde podemos llenar esto de agua El odre Gigante implora Como lo queráis llamar Y ahora vamos a colocarlo En La segunda balanza Ahora Que no sé si esto habrá que hacerlo ahora O será para más tarde Permitidme que lo dude Que haya que hacerlo ahora Pero bueno Probaremos A ver Porque a lo mejor Ahora sí que hay que colocar la arena Y esto de una sentada Bueno El odre con los tres litros Aquí no hay que hacer combinaciones Ah vale El lugar con la llave Se ha abierto el lugar con la llave Ahora Perfecto 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 Y ahora La llave esta supongo Servirá para acceder aquí Y coger la arena Vale 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 Bien Ya estamos avanzando Con un poco más de fluidez Con un poquito más de Yo que sé Tenemos un organigram Más claro De las cosas Que tenemos que hacer En nuestra cabeza O sea El organigram Lo tenemos más claro En nuestra cabeza A eso me refiero Vale Coño Ya Tanto tiempo Dando vueltas Para que al final Me haya atascado Con el tema De las placas rojas Tío Es que Es que no sé Yo me debía Yo me tengo que jubilar De hacer niveles autos Ya Yo no merezco Seguir en este mundillo Dios mío Uff Pues ahora falta la arena Y ya está Que debería de estar Por aquí dentro Y luego yo creo que Ya acabaría el nivel Yo no creo que quede Demasiado realmente Pero claro Vamos a ver Vale Aquí se debería De poder usar La llave que me No Vale No es aquí No es aquí Esta llave Debería poderse usar En algún lado Pero no sé cuál Aquí una estatua Con una hacha Vaya hacha Debe de pesar Eso toneladas Solamente ese hacha De ahí Dios mío Y a la armadura Pues otro tanto Por aquí abajo Por aquí abajo Ya cogeremos esa llave Creo De momento Vamos por aquí abajo Vale Estas dobles puertas Yo creo que se abren Manualmente Desde el otro lado Porque desde aquí Parece que no Pues no he sido El único Que se había quedado Trabado con el tema De las placas rojas Otro usuario Lo preguntó En levelsbase .org Y de ahí Que le respondieran No he sido El único Hostia Que lugar más iluminado Que raro Esto en este nivel Ah por cierto Cuando veamos Una cabeza de león Hay que Mírala allá arriba Joder Es una cabeza de león De las típicas El Tomb Raider 4 Original De las tipiquísimas Hombre Si le doy Yo creo que maravilloso ¿No? Está más que claro Que hay que disparar ahí Está más que claro No hay ningún tipo de duda Es ahí La belleza con la mira de láser Se usan aquí Ahora Habrá que darle A la gema del medio Si no Pues no ¿Y cómo le doy? Pues no lo sé Porque hay una puta planta Aquí bloqueando La trayectoria Del disparo ¿Veis? Por eso no le estaba dando Antes Puta planta de mierda Tío A ver desde Aquí No sé Este pasó Municia explosiva Y no la tengo No la tengo Hay que darle ahí Si no No podemos continuar ¿Me entendéis? Hay que darle ahí O sea Hay que darle ahí Porque no disparas Ah vale Porque he equipado Sin querer La munición explosiva Y no Como no la tengo Vale Gracias Joder Hay que ponerse así Como en medio diagonal Para poder darle Si no Esta planta de mierda De aquí Me recuerda Una escalera En caracol Vale Escalera No escalera Escalera Coño Que no pronuncio Ni la L Ya bien Parece una escalera De caracol Tal como está ubicada La planta esta Yendo en forma ascendente Aquí He estado tanto tiempo Atascado Que se me ha acabado Diluyendo hasta la voz Es flipante Y ahora Y ahora estoy como un plan Intentando recuperar Esa energía perdida De alguna manera Un poco Convencional Pero bueno Vale La llave que se tiene que usar Ahí arriba En la Parte gruesa De la biblioteca A ver si estos barriles De bodega Me dejan salir de aquí Bien Vale Bueno Quedan 5 minutos Para las 9 Ahora mismo Si voy dando Una estadística Aquí De la hora De que va siendo Para que veáis Que este nivel No es ninguna broma En cuanto a Jugarlo La primera vez Se refiere Si Ojo Levere Exist Nimium Eruditis Aves Quien sepa latín Ya sabe Que se ponga a traducir esto Ipsofacto Si quiere Si es Un acérrimo De traducir textos De lenguas antiguas Y todo el rollo El latín Yo me acuerdo Que lo daban Como asignatura opcional Tío Como asignatura optativa En el bachillerato Me parece que era Bueno Yo no hice bachillerato Nunca Pero Sé que lo Daban por amigos Míos Y demás Y yo Siempre me he preguntado ¿Cómo coño Es que dan A aprender Latín Como Segundo Idioma O una cosa así ¿Cómo? Nunca he sido Capaz de comprender Eso O sea Si me dices No sé Francés Alemán Pero latín Tío ¿De qué te sirve Aprender latín? En qué No sé En qué país Se habla latín Hoy en día Pero de una forma Normal y establecida ¿Ya? ¿En qué país? ¿En qué? ¿En Grecia? ¿O una cosa así? No lo sé Aquí hay plataformas invisibles ¿Verdad? ¿O no? Hay una plataforma Colgante ahí Creo que está la arena Ahí en medio Pero no sé Juraría Que hay plataformas Invisibles Tío ¿Pero dónde? ¿Desde este balcón Se pueden ver? Yo no veo nada Es que no me jodas Tío ¿Qué pasa? Aquí hay algo Muy raro Son plataformas Invisibles Seguro Tío ¿Pero dónde? O sea Tengo que adivinar A ciegas ¿Dónde están Las plataformas O algo? Porque no Se me ocurre Nada más Bueno, espérate Por aquí Hay cosas también Puede ser A lo mejor Las plataformas No se habilitan Hasta que hacemos Algo más por aquí Ya, ahí Ni idea No se No se nada Estoy saltando Como a ciegas Ahora Muy a ciegas Además Coño Los prismáticos Deberían De Mislumbrar Las plataformas Estas A lo mejor Me tengo ¿Qué? Espérate A ver ¿Estas dables puertas Aquí abajo También se habrán Abierto? No No Y no Pues estamos Creo Atascados Otra vez Sí, gente Sí Otra vez Otra vez Otra vez Están los cojones Ya En este nivel Están los putos cojones Tío Lo quiero terminar Joder Quiero avanzar Quiero sentir Que sirvo Para algo Joder Nada Me podría intentar Tirar Pero es que me mataría Sí o sí Así que ¿Para qué? ¿En serio? ¿En serio? Pues como se me acaben las balas de la ballesta Tendremos un problema No sé si disparando todo eso consigo algo ¿Abrir la puerta de abajo? Que no sé Si es que no se proporciona ninguna cámara ni nada cuando abrimos puertas ¿Cómo voy a saber si se ha abierto eso o no? Solamente podemos saberlo ir a mirando O sea Yendo a mirar Ir a mirando A miranda también A miranda de aguas negras Yo que sé Se va a abrir esto Se va a abrir esto Mi polla se va a abrir esto Mi polla en escabeche Se va a abrir Joder Se va a abrir Se va a abrir ¿En qué se va a abrir? Que no tío Que no Que no Que esto no Esto no fluye Esto no va bien Y el pato este de los cojones Aquí también Pasa ¿Por qué hay un pato ahí? ¿Por qué no está todo un pato en medio de esa sala? ¿Por qué? ¿Es un pato viral o algo? Se ha hecho famoso en las redes Y lo han puesto ahí Como a modo de homenaje ¿Qué pasa con ese pato? En serio tío Que coño Disparo las bolas Ese Si es que voy a tener que pararme a mirar foros otra vez Macho Yo Yo no lo hago adrede No Se lo juro que no Se lo juro Se lo juro que no lo hago adrede Lo voy a atascarme y tal Yo Yo no sé Nada Vamos a mirar foros Otra vez Pero este nivel va a acabar en este vídeo Va A acabar En este vídeo No es que A lo mejor no Va a acabar En este vídeo Así que No sé La cosa es que a lo mejor Lo acabo No sé Al día siguiente Pero acabarlo Lo voy a acabar Hoy O sea hoy En este vídeo Perdón Eso Vamos a mirar foros A ver que hostias ocurre Gente Me estáis diciendo En puto en serio O sea Me estáis diciendo En puto en serio Que Una sola De estas ventanas Es destruible Cuando todas son idénticas Mirad esto Espérate Mira Un momento Se puede destruir esta Pero las demás no ¿Por qué? ¿Por qué las demás no? Si son iguales entre sí Es que no No sé tío Unas pajas Mentales No sé No sé tío No sé No sé Es que no No tengo palabras Para definir El tremendo trauma A la hora de diseñar Esta parte De la autora Tío Pon la ventana Que esté resquebrajada O algo Alguna señal clara De que se tenga que romper No esto Joder Pero bueno Esta vez Esta vez sí que he descubierto La solución por mi cuenta Y después de Han sido 10 minutos Fuera de cámara mirando Sí 10 minutos Solamente en esta zona mirando Bueno La puta ventana Tío Joder 9 y 10 A ver Cuanto más acabo En terminarlo Bueno Creo que tenemos que ir ahora A la parte de abajo Y no sé cómo También Hay que decirlo Joder Es que Es que Es que Es que No sé Tío Hay cosas que no En fin Luego gente Lavando el nivel Y es súper bueno No sé qué Y tiene unas carencias Pero impresionantes Pero 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 Vamos Este nivel Le ha faltado Una de testeo Y Y Y Y de Labor En general Que No sé A mí me Tira para atrás Pero un rato largo No sé si Por el otro lado Habrá otra ventana Que se pueda romper Igual que aquí Porque por el otro lado He visto una escalera Pero no he podido Acceder a ella A ver No Ahora A ver si podemos volver Eso es Vamos a ver si se puede romper Algún cristal de aquí No Aquí no se puede romper No Aquí no se puede romper ninguno A ver a la segunda altura Bueno A la tercera altura Ya no podemos llegar Así que Vale Entonces Vale Entonces Hay el No sé el qué Pero hay algo que se puede hacer aquí No sé Si viene el qué Ah vale Un motoncito Vale Vale Detrás de una columna Aquí Súper escondido Dios mío Vale Creo que se ha abierto Una trampilla aquí ¿O no? A ver Espera Espera A ver No sé No sé qué ha ocurrido No sé qué ha ocurrido Ah Una cuerda ¿No? A ver ¿Eso es una cuerda? Ah vale Dos Ah vale Se han habilitado dos cuerdas Para llegar a la plataforma central Vale Perfecto Vale 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 Vamos por las dos Vale Ya lo entiendo Vale Vamos por las dos cuerdas Creo que esto es lo de la arena Volvemos La colocamos Y creo que se acabará el nivel Pero hay que volver bajando primero A la zona inferior Hay que abrir las dobles puertas ahora Que vimos antes Desde el otro lado Las dobles puertas abajo Y yo creo que Poco más va a quedar de nivel Por fin Vale Esto debería de actuar A modo arena Porque la arena No está representada así En el Tom Render 4 original O Ah pues esto era un botiquín grande Esto hacen las veces Ese botiquín grande Lo que acabamos de coger ahora Vale Que es como una especie De jarra Con una sustancia líquida Adentro No sé Pensaba que era Una jarra con arena Adentro Pero no Vale La llave esta La usamos aquí No sé para qué Vale Abrimos Yo menos mal Que tenía esta llave Si no hubiera tenido Que meterme una vuelta Para buscarla Pero vamos Que te cagas Vale Se ha abierto esta trampilla Podemos lanzarnos Por esta escalera Ahora por aquí Hay que llegar abajo del todo Perfecto Eso está hecho Y ahora Buscar algo más por aquí Y las dobles puertas Para volver Están O deberían de estar Aquí mismo Ah no No son estas No sé Que habrá que hacer Para volver entonces Cuando Cuando toque Bueno Vamos a echar un vistazo Aquí a ver Esto es muy grande Esto es muy grande Muchas mesas Muchas Muchas Cosas Uoh Espérate A ver Ya podemos subir Por aquí Pero por el otro extremo ¿Eh? Por esta escalera De aquí Un poco por los libros También ¿Por qué no? Lara se ayuda De todo Para poder subir Por sitios Vale Y ahora A ver No sé No sé No sé No sé Subido O sea No he subido Aquí para nada Tío Vale Vale Hay una puerta Que se puede Esto puede ser Para volver ¿Eh? A través de esta especie De puerta Cortina roja No sé Qué coño Quiere Representar eso Pero bueno Cuando cojamos La arena A lo mejor Se abre Esta Y podemos Volver De forma Más directa Oh Hay un botón Aquí Vale 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 Botón De estos Extraños Vale Se han abierto Las puertas Del otro lado ¿Eso es la arena? Hay un objeto En el suelo Me lo ha parecido Ah no Ya está Me parece Ah vale Esta es la puerta De la que os hablaba Sí Estas puertas Aquí se podrán abrir No hay otro botón En el otro lado ¿Verdad? Buah Pues seguimos un poco En las mismas Tampoco Hemos hecho aquí Un descubrimiento universal Ni nada No sé Es que Aquí no Aquí no Aquí no salimos Ni a patadas Hemos bajado aquí Y ya está Tampoco hemos hecho Nada del otro mundo Ni de puta coña Juego No, no, no Estas puertas No se abren así Pues no sé Vamos a buscar Algún botón más Nivel que empecé A las seis Es que parece mentira Tío Lo mismo Ni lo acabo Hoy Y era la idea Era el día Para O sea Hacemos este nivel Unos cuantos minutitos Fuera Pues no Va a ser que no Ni siquiera he comenzado A subirlo Porque no sé Si lo voy a acabar Fíjate tú La cosa Parece Para tomarse la risa Pero es que en realidad Es que es la verdad Es la verdad Tío Cuarta vez Que habrá que mirar el foro Sí, sí, sí La cuarta Ojo Bueno La cuarta no La tercera Pero cuarto atasco En general sería ya Cuarto Sí El cuarto Sí No pongáis que era rara Sí En el cuarto En el cuarto Sí Y el de la placa El de las placas rojas En realidad Se dio un poquito tontería Por mi parte O sea Como no sonó nada Que bajaran Ni nada Porque dentro del agua Normalmente las cosas No suenan En los Tomb Raider Pues no sonó Y no me enteré De que se activó algo Y por eso matasqué Tanto tiempo Porque ya había pisado Las placas rojas Previamente Pero Luego recargué Desde atrás Y no sé nada Unas historias muy raras Tío Bueno Voy a mirar un poco más Y si no El foro Está ahí Y lo tendré Que volver a mirar Y ya está No Porque Yo imagino Que lo que sea Que haya que hacer Estará aquí A no ser A no ser A no ser Que me tenga A lo mejor No creo Pero Puede ser Lo mismo Tengo que traerme La antorcha Aquí para algo Pero es que no veo Que pueda iluminar Aquí dentro Pues claro A esta zona No se puede llegar Con la antorcha La primera vez Pero cuando abrimos Este atajo Ya sí Pero 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 No he visto nada Para iluminar Con la antorcha Tampoco Porque estos Candelabros Aquí ya están Iluminados Estas velas Aquí No No Todo sería Mal Yo creo Que traer La antorcha Aquí no Ayudaría Nada Voy a traer De mirar Al foro Y yo me voy A cagar En putísimo Todo Pero En putísimo Todo Ya En putísimo Todo Vamos a mirar Vamos a ver Una cosa Vamos a ver Una cosa Vamos a ver Una cosa Vamos a ver Tengo que encontrar Un interruptor Parece En alguno De los pisos Superiores Dice Piso de la derecha Pero yo no sé Desde donde Está mirando El tío Para decir Derecha Izquierda Tatatata En fin Hay que encontrar Un interruptor Vamos a ver Llevo más de una hora De vídeo Pero Ya digo que La idea es WTF Fuck Ah muy bien Está bogeado Bien Bien Perfecto No puedo subir Por la escalera De vuelta Muy bien Muy bien Joder Tío que estoy Harto Ya Estoy Harto Del puto Nivel Este Harto Vale Hemos Vuelto Aquí De otra Manera Pero hemos Vuelto Míralo Coño Un interruptor Con forma De libro Joder Colócame Un interruptor Más claro Un botón En una columna No sé Tío Algo que resalte Más Y esto Al no tener Forma de escalera No podemos Volver a subir Por aquí Ojo Al bug Vamos Bug demencial Pero espérate Vale Un momento Un momento Un momento A ver Ahora subimos Por la otra parte Joder Donde era Donde Donde era Donde Me cago En la puta Hostia Aquí Vale Aquí Venga Venga ¿Cuánto me quedará Tío? Uf Quiero acabarlo Ya 924 Va camino De las 4 horas El nivel Este Vale Se ha abierto La cortina Esta Que os dije Antes Ok Ahora Intructor De salto Aquí O lo que creo Que es un Intructor De salto En forma De escudo Ok Ahora Se han abierto Las puertas Dobles De ahí Vale 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 Ya estamos Venga Ahí Un Intructor Con forma De libro De estos Dos Que sobresalen Un poco Pero que es Difícil Verlos De una Primera Pasada Vale Hemos llegado Una Hemos llegado A una zona Nueva Ahora Muy Muy iluminada Así podría ser Todo el nivel Realmente Pero bueno Así de bien Iluminado Así a gusto Coño Mirar por todos Los lados A ver que podemos Encontrar Bueno Lo que sea Que tengamos Que hacer Está aquí Espero que esté Grabando Por cierto Ya he pausado Tantas veces Que ya Me pierdo Hostia Pues por ahí Tiene pinta de que puede ser El final del nivel Ya eh No creo que nos quede Mucho No creo que nos quede Mucho Esta sale Yo creo que nos queda Esta sale Y ya está eh O sea Esta sale A lo mejor Poner la arena Y poco más Yo creo Nos queda Mucho más Pero No 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 A ver No No Si 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 Ya me he dado cuenta No hace falta Que me cambies la cámara Juego Hay que fijarse En los reflejos Al suelo O algo Para hacer alguna cosa Aquí Bueno pues Si hay que mirar El foro Una quinta vez Lo miro Una quinta vez Y que yo Ya Me rindo Me rindo Sería una quinta vez Ya No Quinta vez Atasco Y de mirar El foro Cuarta A ver si Logro no perder El conteo Porque este paso Lo perderemos Sin ninguna duda Porque esto Esto tiene Mucha tela Mucha tela De cortar Ya Si Vamos a mirarlo Voy a pasar De dar vueltas Como un puto Gilipollas Ya Y vamos a mirar Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Y esto también Lo vi en el foro Un nido de avispas Al que hay que disparar Aquí está Esto también lo vi en el foro Pero lo vi sin querer Realmente Vale Espérate un momento Vamos a hacer El truco De recargar Para que me dejen De dar la brasa A estos Se debería De haber abierto La trampilla Son como avispas Pero muy pixeladas Y demasiado grandes No sé No parece que estén bien diseñadas Desde luego Vale A ver Mira la arena Volvemos a colocarla Abrimos las puertas Y ya está Este nivel Porque me dan dos Bueno con uno Es suficiente Creo que esto no se sobreescribe Esto se sobreescribe Mejor dicho Si cogemos una bolsa de arena Y luego volvemos a coger otra La segunda que hayamos cogido Sobreescribe la primera Es decir Nunca podremos tener Más de una bolsa de arena A la vez No No están programadas Las bolsas de arena Para poder cargar Más de una a la vez Vale Volvemos Lo colocamos Abrimos las puertas Y final del nivel De una puta santa vez Ay dios No me lo puedo creer Coño Por fin Por fin Tío Por fin Me cago en todo Tío Vídeo de una hora y media Prácticamente No Hora y media no Va a quedar como una hora veinte Al final Este Digo yo Que se abrirá Ah no Pues Pues no se ha abierto eso ¿No? Así que Bueno Todavía queda nivel En serio Espero que lo que quede No sea demasiado complicado Ni demasiado largo A ver Eso estaba En la zona Donde Lo de los Candelabros Sí Sí Por aquí Sí 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 Por aquí Que por cierto No hemos cogido todavía El segundo Conjunto de velas Si es que lo hay Seguramente acabaremos cogiendolo Aquí Que se pueden colocar Dos sets de velas Dos packs de velas Vale Pinchos Nos quedamos en Uy 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 En el medio Trampas Joder Mola Mola Pero Yo me O sea Yo hubiera querido Acabar el nivel Ya En fin Estoy muy cansado Tío De este nivel Estoy Estoy Con Con la lengua Fuera Lo psicológico Tío Con este nivel Ya No me lo tengáis En cuenta Si Estoy jugando Fatal ahora De verdad Hostia Las espadas Estas Que se abren Y se cierran Una sección De trampas La verdad Es que le da Una vidilla Al nivel Este Que te cagas Porque Todo hasta ahora Han sido Puzzles Y más puzzles Y más puzzles Y más puzzles Y más Más puzzles Y realmente Todo el rato Lo mismo Bueno Lo mismo No Realmente Todo el rato Tener el mismo Elemento De juego En Tomb Raider Yo creo Que acaba Cansando Más otra cosa Creo que Se ha abierto Como un muro Aquí Al llegar Al final De la zona Con espadas Creo Este muro Antes no estaba Abierto Ahora debería Persiguir Nuestra roca Pensaba Que iba a aparecer Desde más adelante Pero No Vale No Mierda Estos Estos son Cuestas Vale Ya está A ver hasta Donde llega La roca Por curiosidad Hasta el inicio De la zona Con las espadas Hostia Cuidado Que viene Uy No 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 saque las armas Guarda Ahí Vamos Venga A ver que hay A ver Lugar por el que subir Una enredadera Bien Otra roca La vi Muy 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 tarde Y ya Era imposible Reaccionar Se vi como Una pequeña Parte de la silueta De la roca Pero nada Vale Hasta ahora Si Ahora si Casi no Pero bueno Ha quedado El si Con Con una ligera Ventaja Sobre el no Quiero Acabar Este Nivel Ya Nueve y media Y continuamos Aquí A lo mejor Estamos ya En el En el embarcadero Este que se veía Desde la otra sala Porque veo Que ahora Hay mucha luz Ahí delante Vamos a ver Míralo Ah no Vale vale Yo creo que este Es el final No Pues ya no veo Nada más Que hacer aquí En este árbol Como con lámparas De diferentes colores Lámparas muy típicas De De Asia Si No tengo la música Activada Lo siento Pero me Ponía de los nervios Escuchar siempre La misma Música Dentro de la casa Hola No hay gatillo De finalizado Ya está ¿Qué coño Queda por hacer? Ah vale No espérate Se puede ir por ahí Enfrente Si no Al final ya Cuando vaya Por aquí Enfrente Ah no Hay muy invisible Aquí Maravilloso Vale Por aquí No podemos ir Tampoco Pero que coño Que da por hacer Tío Es que no Yo ya Estoy Vamos Estos son enemigos Pues si Habrá que matarlas A las arpías Estas Arpías Hadas Bueno No sé A ver Coño Me caigo Es que no creo Que se mueran Cerca De sitios Bueno Como Yo que sé No creo que se mueran Cerca de obstáculos Por si acaso Sueltan algún objeto clave No sería la primera vez Me pasaría esto Con Sí Con unas arpías Este camino aquí De hierba rara A lo mejor No tenía que matarlas A las arpías estas En concreto Y me ayudaban A alguna tarea No sé No sé Qué ganas Acabar El puto nivel En serio Pero Demasiado En serio Quiero Terminar Concluir Ya Un momento Un momento A ver aquí Ah Uff Se me ha cambiado Algo aquí Raro Con esta Textura rara De color marrón Tío Que Hostias Hay que hacer Aquí Creo que sí Gatilla He finalizado A tener Por los comentarios Que he visto Pero No sé Dónde es el final Exactamente Como haya Que disparar Espérate A ver Ah No tengo munición Ninguna Bien 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 Joder Y el truco De las armas No funcionaba Muy bien ¿Y si hay que traerse La antorcha? ¡Ey! ¡Ey! Hay un instructor Aquí No lo veía Yo lo acabo de ver De refilón Ahora No he cambiado Nada Tío ¿What that? La trampilla ¿Lo habéis oído? Espérate A ver Un momento Hay que averiguar Dónde está Esa trampilla Vamos a guiarnos Por el sonido Que haga cerrarse Porque no voy a llegar Claramente Vale Creo que está detrás Ese árbol de ahí Está detrás Este árbol Bueno Este cerezo ¿No? Está aquí Detrás Mírala 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 Vale Pues vamos 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 Dios No va a ser fácil Llegar hasta ahí A ver Espérate Esto se puede romper Vale Pues mira Vamos A despejar Un camino Aquí Y ahora Pulsamos El nuevo interruptor Y ahora Si que deberíamos Poder llegar aquí Venga Tío Hombre Venga Por favor Acávate ya Nivel Joder No hay 40 Ya Es que yo Yo no sé No sé cómo pasa el tiempo Tan rápido Os lo juro No A ver Si llegamos También Hostia ¿En serio? Encima es una caída eterna Muy bueno Estoy de broma Cuando quiero Cuando digo que quiero acabar el nivel Puede parecer que estoy bromeando Algo Para nada Es que no No sé Tío ¿Acabará aquí? Dime que sí Tío Dime que sí Una estatua de una serpiente Expulsa fuego Ahora revive Y solamente con mirarla A la serpiente Nos mata Y ya está Vamos a acercarnos aquí Hostia ¿Dónde acaba el nivel? No sé En serio Y esto ya Fuera coña Fuera todo ¿Dónde acaba el nivel? Tío ¿En qué sitio específico Acaba el nivel? ¿Por qué? Es que no sé No Hay algo Muy Muy Pero que muy Desorbitado Con lo de este nivel Se dice Que dura 35 minutos Es que ¿Qué credibilidad va a tener Este autor de análisis Después de haber dicho eso? ¿Qué Puta credibilidad? Cojones Tío ¿Qué no? Hostia Vale, vale Puertas aquí ¿Todavía quedan cosas por hacer? ¿En serio? Todavía Tío Es que es imposible Que de mucho Es que es imposible Perplejo estoy ya No hay nada Debajo del agua Pero absolutamente Nada Absolutamente nada No hay nada No hay nada Que no puedo decir nada Porque no Estoy mentalmente destrozadísimo Tío Destrozadísimo Estoy que no puedo Tío Lo mental Esto no lo puedo No No me da No me da No me da Pretendí hacer más cosas Y tal Guapas En el día de hoy Al final solamente Estoy grabando este nivel Y ya está Es que no estoy haciendo nada más Porque mi idea era grabar esto Y luego A continuación Ponerme a grabar Quantum Break Que es un juego Que me está encantando Pero es que si no Si no Termino las cosas Que empiezo Pues que no Ahora sí Ahora sí Ahora sí que habrá que tirar de foro En parte de mí Si eso pues Hemos terminado el nivel Porque Es que no hay nada No hay ninguna sala No hay ninguna Historia A la que se pueda acceder Mira por aquí no hemos Por aquí no hemos subido Pero da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Hombre Más oscuridad Venga Vamos Vamos a aumentar El grado de oscuridad Un poquito más Venga A ver si Coño Últimamente estoy jugando Una vez juegos oscuros Que yo no sé Dan ganas de coger Y meterle un aumento de brillo Y al directamente al monitor Para siempre Jamás que viene Que sea eso más idílico Ya que Que el País ese De nunca Jamás De Peter Pan Coño Bueno Pues van a ser las 10 Y esto sigue en proceso Bien 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 Adri Bien Bien Tú y tus perfectos cálculos De cuánto dura el nivel Muy bien Muy bien Cuánto dura un nivel De forma Real No ficticia Ficticia 35 minutos Real Pues Mínimo Ponedle un par de horas ¿Vale? Por ahí Mínimo Ponedle un par de horas Intentad buscar interruptores Que estén alojados En la puta nada ¿Vale? ¿Eh? ¿Cómo acabo de hacer yo? Sin mirar guía Ni nada De forma Vamos Que no sé ni cómo Y pasad por esta puerta Y haced no sé qué Hostia palanca Palanca Tío ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¡Hostias! ¿Es un semidios? ¿Qué? ¿Qué? Suéltame la palanca, por favor Suelta la palanca Suéltame la palanca ¡Sí! Sí, menos mal que suelto la palanca Este semidios Menos mal Porque de otra forma Yo ya Me desintegro, tú Y no por calor, precisamente A ver Creo que ahora sí que sí Hemos terminado el nivel Cuando deslizemos por esta cuesta Se habrá Terminado ¡Por fin! ¡Coño, por fin! Y el libro lo podemos dejar ahí Ojo Debería abrirse una puerta O algo Enfrente De la rampa Cuando cogemos el libro Bueno Hemos terminado Joder Por fin Dios mío Voy a nivel ¿Qué es esto? Una hora Más de una hora y media Este vídeo Venga ya Bueno Espero que os haya gustado Este nivel En general Señoras y señores Espero que os haya gustado Este vídeo en particular Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y ya nos veremos Con un nivel A escala A escala más real En términos de operación Porque la escala Que dijo el tío Del análisis Es No sé Como la escala De un mapa de estos Que nos venden En las tiendas Para ver Todo el mundo En un folleto Cuando el mundo Mide kilómetros Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y tenemos a nuestra disposición Mapas del mundo Que los podemos ver En la palma De nuestras manos O sea No lo que es el mundo En sí mismo Sino Imágenes En los países del mundo Ya me entendéis Adiós Adiós